Hola, soy Paula Vilaró y bienvenidos a esta emisión especial de Foro Megamedia, donde se expondrán cuatro puntos de vista sobre el tema de seguridad mencionados en el segundo informe del gobierno del gobernador Rolando Zapata Bello. Nos acompaña el comandante Luis Felipe Zaidén Ojeda, secretario estatal de Seguridad Pública, el contador público Mario Can Marín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el abogado Armando Villarreal Guerra, ex procurador de Justicia, y el maestro Antonio Salgado Borges, director de la Escuela de Administración de la Universidad Marista. Escuchemos sus opiniones. La iniciativa privada en Yucatán es un lugar seguro, en la cual es una de las muestras por qué las inversiones, tanto a nivel local, nacional como internacional, se están dando. Hay esa atracción de inversiones y lo demuestra la confianza que tiene el inversionista en Yucatán. Pero habría, desde la iniciativa privada, sería muy bueno trabajar el tema de la prevención, el tema de la participación ciudadana, porque coadyuvemos y trabajemos en forma conjunta por el bienestar del Estado. Esto traerá consigo una mayor confianza en la ciudadanía y participación en la mesa. Yo considero que el gobierno del Estado está haciendo un trabajo aceptable en lo que se refiere al tema de seguridad pública, que es un tema, como se puede comprender muy fácilmente, de suma importancia. No obstante, el esfuerzo que está haciendo el Poder Ejecutivo y las dependencias que integran el Poder Ejecutivo, falta mucho por hacer todavía. Hay que destinar mayores y mejores recursos, hay que capacitar más a los elementos encargados de la seguridad pública y, sobre todo, hay que instrumentar programas y actitudes y cuestiones que hagan que la ciudadanía, el particular, participe con el gobierno del Estado en esta importante tarea de sentir que Yucatán sigue siendo un Estado seguro. Sin la participación ciudadana, no puede solo el gobierno lograr esta medida. Yo creo que la actitud del gobierno del Estado con respecto al tema de seguridad es bipolar. Por una parte, se está trabajando profesionalmente y certeramente en la vigilancia y en la prevención de delitos por parte de los cuerpos encargados de procurar justicia, y en particular por parte de la policía. Yucatán sigue siendo de los estados más seguros del país, y no es que el más seguro. Tenemos condiciones que cualquiera envidiaría, somos un paraíso para muchos, y eso hay que preservarlo. El trabajo que se está haciendo es un trabajo muy importante y, reitero, eficiente. Pero, por otra parte, el Estado, el gobierno del Estado, no procura las condiciones para que esto sea sostenible a largo plazo. Es decir, no hay trabajo policiaco, no hay trabajo de vigilancia que baste cuando el Estado no tiene desarrollo económico, cuando no hay las condiciones y oportunidades para muchísimos yucatecos que buscan empleo, cuando hay sectores marginados, excluidos, que son tratados como desperdicio para la sociedad, cuando unas circunstancias nacionales afectan directamente el nivel de vida de los mexicanos, que inciden los yucatecos, caso contra reforma laboral, caso contra reforma agraria, caso circunstancias específicas de pérdidas de derechos de los trabajadores y de los individuos. No hay circunstancia que aguante si el Estado no puede revertir esto por medio de un trabajo en el campo, un trabajo en la industria, un trabajo de promoción, de desarrollo económico y de reactivación de la productividad y del crecimiento de los sectores productivos del Estado. Si esto no ocurre, si no se abordan todos esos sectores de manera integral, no hay seguridad que baste para preservar nuestro Estado de cosas a largo plazo. De ahí mi comentario de que es bipolar la aproximación del gobierno del Estado. crea las condiciones para mantener actualmente la seguridad, pero al mismo tiempo genera las condiciones para que no sea sostenible a largo plazo. El gobierno del Estado ha dotado a los cuerpos de seguridad con equipamiento tecnológico, equipamiento vehicular moderno y armamento nos ha dotado también de preparación a todos los elementos de los cuerpos de seguridad. Y esto hace importante que este Estado esté en pleno desarrollo y quiero comentarles a ustedes que con todas estas cámaras que se tienen hoy en día, más de 530 cámaras, tanto lectoras de placas como de videofilancia, en la ciudad y el interior del Estado para evitar nuestra seguridad y la preparación que tienen los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para darle un mejor servicio a la sociedad y que contamos con un centro de monitoreo e inteligencia policial, el teléfono es el 066, para dar inmediata respuesta a todos los ciudadanos. Esto hace que con estos cuerpos de seguridad confiables que se tienen, que tienen sentido de identidad en el Estado de Yucatán porque son de acá, son yucatecos, acá están sus familias para darle seguridad a todos los yucatecos, pues podemos contar con una policía confiable para dar un mejor servicio a todos los yucatecos. Estamos trabajando, sabemos que somos un Estado con bajos y directivos, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia, sino al contrario, seguiremos trabajando y reforzando todos estos esquemas de seguridad para darle más seguridad a todos los ciudadanos de todo el Estado de Yucatán. Y importante decirlo, como siempre lo ha dicho el licenciado Orlando Zapata, el gobernador de la Constitución del Estado de Yucatán, los tres ejes primordiales, la participación ciudadana, la prevención es parte importante y fundamental y la coordinación con los cuerpos de seguridad federales como es el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Estado. Ese gran equipo que hace todos los cuerpos de seguridad y toda esa participación ciudadana hace que el Estado de Yucatán mantenga sus índices bajos en el Ejército. ¿Y usted qué opina? Le invitamos a que nos comparta sus sugerencias y comentarios a través de las cuentas de nuestras redes sociales Facebook y Twitter de Diario de Yucatán. Soy Paola Vilaró, hasta la próxima. ¡Gracias!